No hay peruanos, pero sí hay, aquí no están. De todos modos, dedicados al hermano país de Perú. Esto se llama la flor de la carne. La flor de la carne. Déjame que te diga la gloria del suelo que bota la memoria del viejo puente del río en la vera. Déjame que te cuente. Ahogaste a un perfumar recuerdo. Ahoga que os tenés en un sueño. El viejo puente del río en la vera. Ahogaste a un perfumar recuerdo. 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 Venga a la vez, a la veo, contigo con tu pasada, paso por la fe, y recuérdate. Jasmines en el pelo, hay rosas en la mar, hay rosas en la vida, la flor de la planeta. Jasmines en el pelo, hay rosas en la mar, hay rosas en la mar, hay rosas en la mar, hay rosas en la herida de la planeta. Jager Venga a la vez, a laursa de fin, ya te resposta a mi, el cone de la della. Amén. Amén. Amén.